Saben que soy traficante, pa' que se andan con rodeos Saben que muevo los kilos, pura cola de borrego En Sinaloa y California, me apodan el lobo negro A donde llevo a mi raza, a tomar al malecón Y cuando ando en California, no den por el parayón Vamos por unas plebitas, para irnos de reventón Saben que cargo de todo, y que no falta el dinero Pa' empezar la parranda, aunque amanezca primero Por eso voces del rancho, toquen Lamberto Quintero Mi negocio es delicado, por ser grande y poderoso Tardo mi cuerno de chivo, pues yo sé que es peligroso Los que quieran madrugarme, primero los ve en el pozo Dicen que la dea me busca, porque he hiervado a muchos Saben que no los obligo, ellos escogen sus gustos Si les gusta el pericaso, nunca han tenido sus gustos Mi clave siempre la tienen, aquel que quiera tratar También todas las muchachas, marcan para ir a pasear La dea la tiene bloqueada, porque me quiere atrapar La dea la tiene bloqueada, porque me quiere atrapar La dea la tiene bloqueada, porque me quiere atrapar La dea la tiene bloqueada, porque me quiere atrapar Y ella sabe que no los obligo, yo sé que es peligroso